Buenas tardes, soy Manuel García, presidente del Club Judo Leganés. Venimos a hacer una presentación como el resto de compañeros. Vengo acompañado por José María Montero, que es miembro también de la Junta Directiva, y Román García, son también dos profesores y entrenadores del Club. José María Montero, séptimo edad, y Román, quinto edad. Hacemos una breve presentación, la hace mi compañero. Vemos un PowerPoint, y yo creo que será breve, lo más breve posible. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a presentaros el club, aunque muy conocido aquí en Leganés, no en vano llevamos 40 años practicando el judo, desde que se fundó en el antiguo club o gimnasio municipal de Leganés, ahora actualmente cerrado, pero que se situaba en la calle Palomares. Bueno, el origen es este. Nosotros hemos sido alumnos de muy jovencitos, y cuando desaparece el club municipal, desaparecen las escuelas municipales, nos constituimos en el club judo-leganés actual, allá por el año, en el 98. Como os digo, son 40 años de práctica, 40 años en la docencia, 40 años en la competición y en la enseñanza, y, bueno, pues es lo que nos avala, es muchos años de experiencia en esta modalidad de judo. Bueno, tenemos, es un club sin ánimo de lucro, tan solo no mantenemos, mantenemos los gastos, lo que es básico, es gracias a las cuotas de los integrantes, de los socios, y gracias a las ayudas que nos aporta la, o sea, el, a ver si lo digo, el Ayuntamiento, es, la, Deportes, vamos, la, no lo digo, la Concejalía de Deportes, perdonad. Bueno, actualmente habrá unas dos, doscientas sesenta licencias aproximadamente, más o menos. Tenemos en la modalidad de niños y de adultos, tenemos, bueno, pues lo básico, para nosotros lo fundamental es, son la base, lo que nos, son los niños. Bueno, para nosotros la enseñanza básica es, eso se basa en los niños. Decimos que la modalidad es, para nosotros, lo que ofrecemos en la enseñanza son los valores del respeto, las habilidades motrices, estos son los objetivos fundamentales en estas categorías. En los adultos tenemos gente, competidores, pero también, ahora, actualmente, la mayoría que compone los adultos, el club, el club de judo de Leganes, es de mantenimiento. La mayoría, somos un grupo, ya digo, de hace muchos años que venimos practicando, y actualmente lo fundamental es mantener, mantenerse la gente, va por esto, porque somos un grupo numeroso, a la gente le gusta practicar el judo y se basa en eso, actualmente. Tenemos un vídeo donde nos presentamos, donde estamos actualmente, donde practicamos la actividad, tanto para los niños como para los adultos. Y ahora queremos presentaros el vídeo. Oye, si esto ya se ha pasado el vídeo, ¿no? ¿No estará buscando él? Está. No sé por qué sale sin yo, mito. Nuestra política es el judo base, fomentar el deporte a nivel niño, y mantener este deporte que fue pionero en nuestro municipio. Incluso a nivel nacional fuimos de los clubes pioneros que apostaron por el judo. Hemos sido un club, pues que en sus orígenes era municipal, pero que ahora mismo, pues, somos una asociación y lo llevamos nosotros a cabo. Para finalizar la presentación, pues, algunas imágenes de entrenamientos y antiguas del antiguo gimnasio, de los adultos y de los niños. Son niños que han estado compitiendo en campeonatos de Madrid, en campeonatos locales. Bueno, los sitios donde entrenamos es en el pabellón Olimpia y en el pabellón del Jacinto Meravente, de lunes, miércoles y viernes. Es uno de nuestros profesores, Olimpio Rayo, séptimo dandelludo también. Eso es un campeonato de Europa de Catas, donde estoy yo, junto con mi compañero Vicente Picazo, fuimos campeones de Europa en esta modalidad. Bueno, y algunos reconocimientos, tanto con entidades como comunidades de Madrid, ayuntamiento. Algunas fotos que hemos tenido de reconocimientos por este logro del campeonato de Europa. Gracias. Imágenes muy antiguas del antiguo gimnasio municipal, allá por el año setenta y tantos. Pabellón Olimpia actualmente, con los juveniles. Los niños también en el pabellón Olimpia. Campeonato de Madrid, de Catas. Bueno, y nada más que añadir, en nuestra página web, si quieren más información o saber qué horarios, qué tipo de centros o en qué centros impartimos clases, a través de nuestra página, judoleganes.com. Y es una pequeña relación de los colegios del municipio, donde estamos impartiendo clases, a través de las APAS o en colaboración con las APAS. Y poco más. Darles las gracias y pedirle disculpas por el problema con el sonido. Muchas gracias. Gracias.